Tierra de los Padres Muy buenas, ya está, nos estamos yendo de Tierra de los Padres, del centro de la colina. Ahí lo tengo a Porto, acá atrás, así que me iré a acompañar un poquito más. Ahí está, se está revolcando en el suelo. Bueno, llegamos a Mar del Plata, esta vez no tenemos la cámara, así que van a tener calidad de video, pero creo que esto se puede apreciar igual, toda su belleza, se puede apreciar igual con el celular. Miren el color dorado del amanecer, que ahora se lo voy a mostrar, sobre los edificios. Esto es lindísimo, el sol cuando sale y cuando se pone, siempre es hermoso. Ahí está. Hace un rato hice un vivo en Instagram, para los que no lo vieron, por ahí todavía está. Si no, síganme en Instagram, y ahí está el sol saliendo. Unos barcos pesqueros de fondo, ahí apenas se ven. A ver, vamos a hacer zoom. Ahora los barcos pesqueros. Me gustaría ir al puerto, donde están todos los pesqueros, esos clásicos pesqueros viejos anaranjados, que está por allá, pero está lejos. Ahora ya voy a tomar el colectivo rumbo a Sierra de los Padres, pero bueno, después de tantos años sin venir a la costa, yo que soy nativo de acá, me lo debía. Esto no tiene nada que ver con huerta, esto es más que nada un diario de ruta, pero es lindo, así que se los quería compartir con ustedes. Miren esto, qué lindo. Acá hay algas, un huevo de caracol, clásico. Veo que hay algún plástico, una problemática que ya muchos conocemos, no solo en las playas por la sociedad, aunque ahora la verdad, que a diferencia de la época de turismo alto, no hay casi nada de basura muy poca. Es distinto cuando es temporada alta. Pero, lo que se ve acá, estos son materiales orgánicos del mar. Algas. Aquí se ven algas. Más huevos de caracol. Algunos dicen que son huevos de tortugas, pero no, son de caracol. Más algas. Y bueno. Bastante limpia está la playa y esto me gusta verlo. Bastante limpia, hay mucho plástico, eso sí. Verán acá, mirá. Pero bueno, tergopol, pero es lo mínimo. Qué sé, para estos tiempos es bastante poco. Miren cómo, incluso acá, les hago huerta. Esto, esto de acá, estos caracolcitos, no es para que lo hagan igual, pero les digo. Esto es carbonato de calcio. Para los que se quejan que los tomates les salen chicos, o les salen agrietados, o tienen podredumbre apical, bueno, estos caracolcitos, como los huevos, los ponemos en vinagre, triturados, y ahí se digrega el carbonato de calcio, y el calcio se puede aprovechar mejor y queda más disponible para que las plantas de frutos lo capturen y lo trabajen enriqueciendo la calidad del tomate. Del tomate y de otras hortalizas de frutos. Pero esto se puede hacer incluso con las caracolas, porque es carbonato de calcio. Un elemento muy abundante en la naturaleza. Tanto, tan abundante que esta, desde los huevos de gallina hasta acá. Bueno, les decimos adiós a la costa. Vamos a, un poquito más adentro de estas tierras, y ya volveré en algún otro momento. Después de tantos años que no venía, ganas no me faltan, ganas no me faltan. Este es un clásico también, los perritos ahí, paseando, y miren que linda la ciudad. Bueno, nos vemos en otro momento, querida Costa. Miren quien tengo ahí, que se está quejando. Está genial, pasa por el lado y no se van. Bueno, esta por ahí se van, porque estaba medio nerviosa. Qué lindo. ¿Te quedás? Ahí está con las otras. Ahí está con las otras. Hay un montón más, ahora no, pero se ven muchos por acá. Estamos andando un poco en bici, por acá. Bueno, recorriendo un poco Sierra de los Padres, que está muy bonito. Ya, venimos de allá a lo lejos. Miren acá que, esto parece como Zarzamuela. Después lo voy a preguntar a Martín que es, pero es muy parecida. Así que ahora vamos a un pedacito de la Reserva Natural Paititi, que se puede acceder hasta ahí nomás. Que está permitido. Y bueno, vamos a ver que hay por ahí, para seguir paseando por Sierra de los Padres. Miren, les muestro el paisaje. Allá hay una formación rocosa. No me acuerdo cómo se llama eso. Creo que formación rocosa Sierra de los Padres. No, no me acuerdo. Sé que ahí se va a entrenar escalada. Hay un entrenamiento escalado ahí. Ahí se ve mejor. Y creo que también por ahí está la Reserva Paititi. Y ahora nosotros vamos para allá, que es la parte que les decía que se puede acceder un poquito. Y bueno, es permitido. Está lleno de pájaros. Hay tordo colorado. Está la lechucita. Hay horneritos. Hay también calandrias. Bueno, hay de todo. Así que ahora vamos a seguir para allá. Hoy está lindo el día. Hay un viento. Como verán los árboles de viento. Y el sol. Está bastante despejado. Así que pega fuerte el sol. Pero no mucho. No mucho. Me voy a tostar un poquito. Pero miren. Miren qué lindo. Hay algunas chilcas también. Hay muchas que ya las pasé. Estamos por ahí atrás. Después se las muestro. Muchas cortaderas. Que a mí me encantan. Y es muy típica de la zona pampeana. Así que bueno. Ahora vamos a seguir. Hasta llegar allá. Miren. Hay una mariposa blanca. Una lecherita. Es muy probable que sea. Miren. Acá está. ¿La ven? Ahí está. Se fue. Se fue para el otro lado. Ya se metió muy adentro. Es una lechera. Una lecherita grande me parece. Bueno. Se metió a los pastizales. Pero era muy bonita. Después les voy a dejar. Por acá. La especie que era. Nada más. Para que conozcan la fauna. Y flora. Sierra de los padres. Que me voy encontrando. Veo que aquí es muy característico el junco. Está lleno de juncos. Me parece. Acá. Ahora no se ve. No sé si esto es una huerta. Pero hay muchas huertitas. Huertas. Huertotas. Muchas huertas grandes. Así que bueno. Vamos a seguir. Vamos a dejar de frenarnos. Miren. Lo que les quiero mostrar. ¿Saben qué son estos? Totoras. Una de las plantas más lindas. Para poner en el estanque. Y acá. Acá debe haber. Un. Justamente. Digamos. Un curso de agua. Alguna canaleta. Algo así. De hecho. Parece que. Esto. Está hecho para que. Justamente. No sé. No sé. Inunde acá. Así que. Calculo que. Debe haber una canaleta. Obviamente. Esto. Crece. En zona. Húmeda. De humedales. Así que miren. Todas son. Totoras. Otras. Martín tiene una de estas. En el estanque. Yo también. Pero a mí todavía no me dio. Esta. Esta inflorescencia. Que bueno. Esto sería como. La flor. Pero. Son re bonitas. Ahora. Porque están secas. ¿No? De época ya. Entrado. El otoño avanzado. Están secas. Hay algo. Miren. De hecho. A ver si llego. Acá hay una mariposa. Está dando vueltas. Espero no se vaya. ¿Qué será? Un espejito parece. Un espejito. Así se lleva. ¿Ven? Un espejito. Claro. Porque esto es una. No sé si lo notan. Esto es una. Un burukuyá. Miren como se va trepando. Y ahí se fue para allá. Y hay otra mariposa. Bueno. Acá. Se ve mariposas por todos lados. Acá tenemos otro paisaje. Las ovejitas. Allá al fondo. Hay algunos caballos. Ahí está. Ahí sigue la formación rocosa. Está muy lindo ¿no? Son todas las colinitas. Sé que le llamaban. Que le llamaban Sierra de los Padres. Porque acá vinieron unos monjes jesuitas. A evangelizar justamente a la gente de acá. Cuando todavía esto era Pampa. Y estaba. Estaba ocupada por los pueblos originarios. Y bueno. Había. Tipo. No sé si un monasterio o qué. No sé. Creo que le di que sigue estando. Y bueno. Habitaban estos padres jesuitas. Y por eso le llamaron Sierra de los Padres. Miren. Les quiero mostrar. Creo que son unos jileros dorados. Vamos. Vamos a ver. No me pise ningún coche. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí se pone. Bueno. Tan difícil. Tan difícil porque. No sé si lo llevan a ver ahí. Ahí se nota bien. Lo que pasa es que estos apenas te acercás se van. Y bueno. De más. Bueno. Tan difícil. Porque para esto se usa un teleobjetivo. Que es un lente largo. Con el cual podés. Capturar una buena imagen. Sin que se te escape. Con el celular. No se puede ver. Ahí tenemos la visión. Bueno. Ya estoy por llegar. Es esa colina. Y listo. Ya está. Porque tengo un problema. Es que. Estoy a mitad de la batería del celular. Y necesito el celular para volver. Por allá. Porque no es cerca. Estoy como a tres kilómetros. Cuatro. Calculo. Pero quiero mostrarles esto. ¿Ven? Porque siempre hablan de los bosques. De la biodiversidad de los bosques. Pero de los pastizales es como que. No se habla mucho. Y no saben la cantidad de pájaros que hay acá allá. Acabo de ver acá. No estoy seguro de alguna que otra especie. Pero. Once variedades distintas de. Especies. Estos tres. Encontré. De animales. O sea. De aves. Ya encontré. Casi unas siete. Allá hay unos pirunchos. Allá. En este árbol. Hay unos pirunchos. Ven que hay como un grupo. A ver si se puede divisar ahí. Fíjense. Ahora me voy a acercar. Y bueno. Se van a volar. Estos son de hábitos. Eh. Terrícolas. Digamos. ¿No? O sea. Suelen ir en bandadas. Y. Buscan comida entre los pastizales. Vamos a acercarnos un poco. Para que los vean. A ver si se. Si llegan a quedar bien. Pero son. Los pirunchos son grandes. Y son muy lindos. Obviamente les voy a dejar una imagen. Estos suelen estar también donde estamos nosotros. Miren. Ahí me acerco. Hay uno que está. Hay uno que está. Está avisando que hay un peligro. Que hay una amenaza. Y. Bueno. Vamos a acercarnos. A ver. Si puedo hasta ahí. Acercame un poco más. Ahí está. Me pasa. Y se fueron. Bueno. Se quedó uno. Y ahí se quedó otro. Esos. Esos son los rezagados. Los que. Hasta que no. No verifiquen si soy una amenaza en serio. No se van todos. Así que ahora me voy de ahí. Para que. Se queden tranquilos. Allá. Hay algunos. Que son. Cazadores. Son. Rapaces. Porque son los que vuelan alto. Que se quedan a veces así. Como quietos en el aire. Bueno. Eso es porque avanzan. Pero avanzan a una velocidad. Al mismo tiempo. Es la misma velocidad con la que el viento viene. Entonces. Parece que se quedan quietos en el lugar. Y no. Y eso lo hacen. Eso se llama cernear. Y eso lo hacen para. Poder. Divisar en una presa. En el. En el. En el suelo. Ahí en un. Ahí pasó. Un. Dirincho. Y bueno. Y esa es la formación. La formación de. Tandilia. Que es una de las dos formaciones grandes en esta zona. Eh. Ahí yo me acordé. Esta es la de la ventaña. Que es la de Sierra de la Ventana. Y estas son las. Las sierras de. De. De los padres. Esta. Esta se llama. Eh. Tandilia. Después esta la de la ventaña. Bueno. Ya esta. Llego ahí. Veo que hay. Que Martín me dijo. Está lindo. Y voy a ver si filmo. Porque ya me estoy quedando sin batería. Y necesito batería para volver. Que lindo. Allá. Sigue el camino. Y ahí está. Y ahí está más de la formación. Como les mostraré recién. De. De. De Tandilia. Y. 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 que pasa y te saluda y es así, la gente de campo es así y es amigable, no lo conoces pero no importa es una cuestión de educación o de cordialidad pero es una de esas cosas para mí mágicas que tiene campo que tiene estos lugares cosa que la ciudad no te va a pasar ni en pedo la ciudad pasa a alguien y te usa de veredas porque tú sabes que te va a ser bueno acá, acá te saluda ¡Buenas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, nada más, paso a mostrarles un poquito de lo lindo donde estoy miren qué lindo Cierra de los Padres miren qué bonito una tranquilidad tremenda acá ahí está y bueno, no estoy subiendo victoria, no estoy subiendo mucho mucho, mucho historia porque la verdad que era la idea pero llegando acá te dan ganas de sentir el solcito y ya está pero bueno les muestro un poco el lugar que es muy bonito les muestro un poco más miren ahí hay un descampado muy lindo, caballos ahora voy un poco para para caminar está muy lindo el día para recorrer la parte del centro y después ya ya volvemos que mañana hacemos voy a participar en el estanque de taller que da Martín acá está lleno de mariposas caballos de todo de todo, pájaros hay un montón hay un montón y bueno ahora voy caminando por acá son todos caminos de piedra de tierra están muy lindos la verdad es una tranquilidad enorme enorme nada nada más eso ahí está ya llegué a la ruta hay que patear un poco es muy lindo el lugar la verdad para caminar una tranquilidad son de esos lugares que sí me quedaría un tiempo más como sea en carpa, hotel como sea me quedaría un tiempo más nadie va muy rápido acá es como una city slow como esos lugares donde todo se hace tranquilo de hecho ahora mismo hay, hay, hay de siesta y las mañanas son ya tranquilo o sea no, no, no la perturbación esa que uno tiene en la ciudad acá no es así eh, miren ahí está ya llegué a la ruta estoy volviendo voy a ir a dar una vueltita más porque así lo dejo descansar a Martín que bastante me viene aguantando eh, eh, y bueno nada, que descanse, viste o sea, como no sea porque yo estoy acá, digamos para una actividad que ellos van a dar estoy con mini vacaciones pero la vida de de los huevos sigue así que hay que hay que respetar eso bueno, hay mucha planta acá miren, ahora les voy a mostrar acá hay una que es re bonita esta, me digo uno la llamaría un yuyo pero tiene una flor re linda y si la cuidás y la la sabés trabajar muy bien puede ser una planta ornamental después tenemos otra que ya son cardos que son estos de acá y bueno yo recuerdo que hay gente que esto los usa de... esto no es ornamental pero hay gente que lo usa como adorno seco bueno pasa que cuando estás acá podés aprovechar todo y depende de la de la visión que que le pongas a las cosas ¿no? si ves un yuyo ves algo para decorar ves algo de tu entorno que podés aprovechar y bueno esto depende pero bueno es como que acá si se respira naturaleza es una zona que es semi rural si pero pero domina lo natural ya ya estoy llegando y tengo que subir ahí esta la la lomita ven que ustedes a veces ven esta parte bueno por ahí atrás están ellos y pero miren que que bonito esta lleno de arbustos acá hay un caballo percherón bien lindo bien bonito se nota que está cuidado ahí me mueve la cola a ver a ver que es lo que tengo acá quedate quieta quedate quieta quedate quieta quedate quieta quedate quieta quedate quieta ya se que es ahí está es una bueno es una hembra de una dama pintada ahí está ahí está no sé si se llega a ver bien pero en la parte del lomo tiene por ahí tiene como azulado es esa es esa especie bueno pero está viejita por eso no se nota vamos a seguir caminando está lleno de cosas acá así así no Hoy es el último día del taller, ayer la verdad que se pudo llegar a hacer lo principal, que fue el pozo, pero después se alargó una lluvia constante, así que no se puede hacer más y tengo un problemita que se me ha mojado un poco de la carpa, la bolsa de dormir y algunas cosas, no tanto como para que se agrave, pero bueno, miren que lindo está el amanecer ahora mismo, acá, la mañana. Ahora fíjense la cantidad de material que reutilizamos, porque estas cosas no las reciclan y los plásticos transparentes no son en el juego, porque para reciclarlo hay que limpiarlo, pero además de nada, hay que limpiarlo. Bueno, acá va a terminar el taller de permacultura holística, con, miren, eso parece ser una nube de tormenta. Y bueno, yo quise venir caminando, Martín me dijo que iba a ir, a ver, los planes normales era que uno, que vayamos todos juntos, ¿no? Pero yo, a mí me gusta caminar, no sé cuándo voy a poder volver a hacer algo así, así que son 7 kilómetros, pero los voy a hacer a ritmo despacio, pero parejo, sin hacerme mucho drama por llegar rápido, así lo disfruto, pero miren, para mí, esto es re lindo, y hay mucho más, obviamente, esto va cambiando todo el tiempo, miren las nubes allá, como se van moviendo, nubes bajas, ¿Escucharon eso? Miren, no, los sonidos de las aves, son pequeñeces que son re lindas, además cuando estás tanto tiempo encerrado, editando, trabajando, esto es genial. No hace falta que haya un punto turístico para disfrutarlo. Bueno, voy a seguir, así voy a disfrutar tranquilo, del silencio, de los sonidos de las aves, y bueno. Muy buenas, ya está, nos estamos yendo de Sierra de los Padres, del centro de la colina, ahí lo tengo a Fortu, acá atrás, que me vino a acompañar un poquito más, ahí está, se está revolcando en el suelo, Martín, si ves este video, Fortu se vino por acá, así que, llámalo, ahí está. Nos vemos, Fortu. Bueno, nada, ya estamos, estamos volviendo, ya los agradecimientos a Martín, familia, a, bueno, también a nuestros anfitriones, a Sole, a Ale, muchas gracias por toda la hospitalidad. Ahora, ahora volvemos a Mar del Plata, y, bueno, voy despacito, porque estoy atravesando una zona de lodo, miren que lindo, los caballos venden conmigo. Ahí está, ahí está, ahí está, todo el lodo, ahí está, todo el lodo. Así que, Fortu, volvé allá, no te podés venir conmigo, jajaja, así que, bueno, hicimos un video con Martín, así que, en estos días lo estará subiendo, y no se lo pierdan, que está muy bueno, y se van a reír. ¿Cómo quedó el estanque? Es lindísimo, la verdad, le faltan las plantas, le faltan los peces, pero eso más adelante, eso más adelante, pero la verdad, muy lindo, un lindo trabajo en el tipo. El sábado no se pudo hacer mucho, porque llovió, pero no importa, se aprovechó el espacio para contar historias, para contar anécdotas de bajo techo, resguardados de la lluvia, y fue muy lindo. La verdad que la experiencia es muy linda, fueron cuatro días, cinco días que se te pasan volando, pero al mismo tiempo parece mucho, y, pero bueno, cuando te podés saber todo lo que hay para hacer acá, y disfrutar, y es como que querés quedarte un poco más. Estos lugares no son lugares donde vos tenés que quedarte encerrado, tenés que ir, recorrer, caminar, hay un montón de recovecos escondidos que son muy lindos, Sierra de los Padres es muy lindo, dentro de todo está todo bastante cuidado, muy cuidado, es como que a veces ves que la naturaleza y lo doméstico conviven bastante bien. Bueno, ahora me toca viajar ocho horas en colectivo, en omnibus, así que quería comunicarme un poco con ustedes, transmitirles un poco de este cierre, de esta experiencia, es un lugar donde, si puedo, en algún momento volveré, y grabaré más, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos, nos vamos a ver próximamente en un nuevo video, que siempre digo, es lindo compartir esto, disfrutarlo, pero también es lindo compartirlo, así que, bueno, nos vemos próximamente en un nuevo video de la huerta de Clodestica, así que, de momento eso es todo, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video